Bueno, no salió de hecho. Yo creo que no sabe mejor que no. Buen. Mejor que bueno. Mejor que bueno. Sí. La primera de las años es súper bueno. Sí, sí, sí. Me dices lo que diría de mi cama. Es que este pelo está mucho más que solo. Sí. Igual me han ganado vivir a mi parte. Sí, sí. Pero no vale... Es que la... La... De más chance de la... Te ama, pero... Sí. Que le ponen más evolución y más cosas. Por todo es para él. Hagamos como que no estamos Tengo un simio en los ojos Me dormí sobre los escobros Les entró ya de acuerdo Si preguntan yo voy y vuelvo Hagamos como que no estamos Hagamos como que no estamos Escuché de narrados Me perdí en los alegados No pensé en la ducha Todo el agua sé que no escucha Que no escucha Hagamos como que no estamos 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 Ya no tengo más tus sonidos Nunca fuimos tan bien venidos Celos que va el viento Celos que va el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!